La Vida y la Música El desmadre de la costa que solamente son copias pero eso no le preocupa ya que ellos están plenamente identificados y su música ha llegado a otras partes de la república mexicana incluso del extranjero. Me siento un poco emocionado porque ya tiene un poquito de tiempo que aquí a Tecpan yo no venía pues he venido a Tollada, a toda la costa grande de Petatlán y Guatanejo. Pero la Tecpan es uno de mis principios donde yo empecé a trabajar mucho aquí. Sí, te ha cambiado mucho la vida aquí que todo el éxito que has tenido, los programas de Televisa abren precisamente con tu música, la remanga, la rembújala, todo tu sexo. Claro que sí, pues hemos tenido la suerte de que por ahí en varias televisoras del país, de la república, no nomás aquí en México sino que Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, nuestras canciones siempre están ahí escuchándose. ¿Es complicado inspirarte toda la música o solamente te enfocas a lo que es la región como somos aquí en la costa? Ahí me enfoco yo. Yo cuando empecé yo siempre dije que era para trabajar aquí local, no pensé que iba a funcionar en todos lados. Muchos han empezado a cuestionar el desmadre de la costa que es poco parecido con lo que tú haces, ¿qué opinas? Bueno, esa es casi una copia, una copia de mis canciones, pero pues cada quien toca lo suyo y le gusta a la gente, es lo principal. Sí, ¿qué crees tú, tu familia que te dice todo el éxito? No, pues mis compañeros contentos, los que han tardado un poquito, los que han entrado también más recientes, contentos de que aquí tenemos algo de trabajo siempre. Gracias a Dios, que es el que nos ha dado todo, estamos trabajando seguido y pues mi familia pues contenta también. Casi no los veo muy seguido, por eso dedicando para allá y para acá, pero sí, ahí estamos siempre en contacto. Vemos que ya le compusiste una canción Hacienda de Cabañas a propio Cuauhtémoc Blanco, ¿cómo lo ha recibido Cuauhtémoc Blanco? Pues ya le hemos tocado en Pachanga, ya hemos estado conviviendo ahí con ellos y este, pues de hecho que yo soy de la América, ¿no? Siempre y le voy a componer a mis, a lo mío pues, yo no voy a que un chicharito, que un no, no, o sea, me siento mal, o sea, debo hacerlo a lo que yo, a lo que yo le voy, ¿no? También vemos que muchos políticos te buscan para que le componga sus canciones, sus corridos en las campañas, tu comentario. Sí, este, fíjate que por ese lado, a veces yo no muy, este, me gusta irme con uno solo, ¿no? Porque yo, desde que yo empecé, le he tocado a todos, a todos los partidos, yo no me enfoco con un solo partido, no me, claro, pero, este, sí, nos han buscado todos, así, y con el que vaya primero, con ese mismo me voy. No distingues tú, la música es para todos. Sí, porque donde quiera que, no nomás aquí en Guerrero, sino que hemos ido a Veracruz, muchos nos contratan en Veracruz, el PAN, el PRI, o sea, mucho, y el Estado de México, el DEF nos contrata el PRD, aquí también. De los Estados de la República, donde has actuado, ¿cuál es el más parecido a Guerrero, por la música? Ah, claro, Veracruz, Veracruz, y casi todo el sureste, casi todo el sureste es muy alegre, pero Veracruz es más parecido a Guerrero. ¿A Guerrero, con qué estado te identificas más? Sí, porque, este, nosotros andamos todos, el sureste es pura, casi pura música, para allá casi no entra banda, no entra norteño, es pura, pura música tropical del sur, pues. Ajá. Pero, me supongo que has actuado en lugares del norte, donde, los norteños, perdón, ya. Eh, este, para allá vamos, porque en eso de que, en el norte, pues, está fuerte la banda, los norteños, nuestra música pega bien, y ya ustedes han visto que, bandas, este, grupos norteños han grabado mis canciones. Sí, Recodo, Recodito, Bandastillero, este, Los Potrancos de Sinaloa, o sea, todos han grabado mis rolas, Colmillo Norteño, o sea, todos ahí han grabado mis canciones. ¿Cómo te sientes tu gusto? ¿Por qué es un reconocimiento para cualquier cano? Eh, no, pues, me siento, a gusto, me siento contento, ¿no? Porque, como te digo, yo esto lo hacía, lo tenía como local, ¿no? Por, por, cosas que allá no conocen, como nosotros las interpretamos aquí, ellos dicen, oye, ¿qué es eso? Yo no le digo, le digo, ¿no? Porque yo siempre me, me voy a, a, este, a la música de la Costa P, a, a, como hacemos nosotros, ¿no? Sí, porque hay que, hay que darle a, a la Costa P, que conozcan nuestras culturas, tenemos buenas comidas, tenemos, bueno, de veras, muchas cosas buenas, hay buenos talentos aquí, nomás que, pues, hay que ser más original. ¿Ya tienes, ya tienes contrato con, con Televisa, o solamente, eventualmente? Eh, no, mira, lo que pasa es que no, no es un contrato muy, que, que, digamos, firmado, sino que, los productores mucho les gusta, y, a, como no han visto nuestro programa, nos invitan. Pues, hay veces que no podemos ir, porque no llego, pero, de hecho, eh, siempre estamos nosotros ahí, ¿no? ¿En qué programa te ha sentido mejor? Mira, en casi, en todos los, yo de Televisa, en todos los programas he estado, en todos, pero, o sea, lo que pasa es que el sábado es un programa que, eh, tuvimos buena relación con el productor, de cuando tenían un programa que se llama Los Días Primero, Los Días Primero, eh, de ahí agarramos buen, buen, este, buena amistad, pues, y, sabe, aquí voy a venir un programa así, quiero que estén ahí, y, sí, fuimos la primera vez, y, oye, el otro sábado no pueden, sí, y, así, nos aventamos como dos meses seguidos, y, en lo comiendo. ¿Qué mensaje tú le darías a la gente de Tecpan, que en este momento, eh, pero antes, lo nuevo, tus discos? ¿Qué vas a presentar hoy? Ah, claro que sí, mira, este, pues, ahorita está lo, lo que grabamos, que apenas va a tener un año que salió, ¿no?, que machucando el chile y todo eso, y, pues, a ver si presentamos algo de, no es muy seguro, de lo, de lo más nuevo, porque a mí no me gusta, hasta que sale el disco, presentar, pero aquí Tecpan, eh, muchos me dicen, muchos piensan, la otra vez fuimos al estado de Hidalgo, y muchos pensaban que éramos nosotros de Tecpan, que porque ya ahí miento yo, que, saludos para Tecpan de Galeano, ¿no?, en el puñetazo, y fueron varias gentes, pensaban que eran de Tecpan, no, somos de la Costa Grande, pero muy cerquita de Tecpan. ¿No niegas tus raíces? No, no, siempre somos nosotros de acá, siempre, yo digo, yo nací, me quedé todo el tiempo en, en la playa, con, con, comiendo arroz, pescado, todo, y, hasta la vez, cuando vengo, me gusta el relleno de cuchis de aquí de Tecpan, con bolillos, y, pues, siempre, vamos, llegamos temprano, comimos, la iguana, todo, el pescado, porque no, 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 y, y, este, pues, siempre que vengo, yo le doy duro a las comidas aquí. ¿Hay sorpresas? Sí, pues, hay, hay varias, varias sorpresitas, y que, pues, es muy pronto, ya, ya, yo creo, a mediados de septiembre estamos grabando, ya, el nuevo disco. Saludos al mensaje. Ah, saludos a todos, Tecpan de Galeano, de veras, yo me recuerdo cuando mucho venía yo a tocar aquí, en la Ramada del Diablo, allá para la bomba, no, o sea, a varios, y todas las bodas casi yo me las echaban aquí, casi, siempre estábamos los carquis de aquí, Y la gente de Tecpan siempre nos apoyó bien, bonito. Es difícil contratarte, no porque no quieras, sino por el trabajo. Sí, pues aparte de eso, ¿no? Pero yo me siento muy contento. A mí cuando me dijeron vamos a Tecpan, vamos a Tecpan, de veras. Y me sentí muy contento porque estoy con mi gente, de veras. Y yo donde quiera que voy, se me da la costa grande. Y nunca voy a cambiar el que habla más físico, que hablo yo como yo hablo. Así voy a hablar siempre. Claro que sí, quiero mandar un saludo a todos los amigos que ven el canal 6 de Tecpan de Galeana. Porque ahí siempre también nosotros estuvimos varias veces. Y hay varias entrevistas en internet que mucha gente la ve y pregunta de esa entrevista. Y quiero mandarle un saludo a todos y al canal 6. Gracias. Quique, como es conocido por todos, dijo que respecto a los encargos que han hecho los políticos para componerles canciones, comentó que él no está casado con ningún partido político. Él atiende a todos por igual. La intención es dar a conocer su música. Además, habló del éxito que ha tenido sus canciones en Televisa y de la relación con Cuauhtémoc Blanco, de quien dijo, es un admirador de su fútbol. En ese sentido, agregó que va a esperar muchas sorpresas para la gente de la Costa Grande. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!